Hola gente, bienvenidos a De Todo Un Fútbol, este canal que te informará todo sobre el fútbol ecuatoriano, ecuatorianos en el exterior, selección, etc. No olvides suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas nuestros vídeos, deja tu like y comenta, de esa forma nos ayudarás a seguir creciendo, cuento con tu apoyo, sin más empecemos. Sigue la polémica. DT de Real Valladolid se pelea y critica a Gonzalo Plata. El ambiente en el Real Valladolid y el ecuatoriano Gonzalo Plata cada vez se pone peor, lo que en un principio era una relación de novela mexicana, con mucho cariño por parte de la fanaticada, directiva, cuerpo técnico y el propio futbolista hacia la institución del Real Valladolid. Actualmente todo se está yendo al tacho de la basura. El día de ayer Fran Sánchez, director deportivo del Real Valladolid explotó contra Gonzalo Plata atrás. Sus declaraciones manifestando su deseo de salir del equipo, prácticamente lo llamó malagradecido. Y como si eso no fuera suficiente, el día de hoy, el director técnico del Real Valladolid, Paulo Pesolano, también criticó la actitud de Gonzalo Plata y sus declaraciones. Esto fue lo que dijo. Las declaraciones de Gonzalo Plata no fueron buenas ni oportunas. Vamos a ver qué pasa con su futuro. Si se queda, va a tener que cambiar algunos aspectos muy importantes para nosotros. Fue lo que dijo el director técnico uruguayo, quien no se cayó nada y criticó a Gonzalo Plata. Directivos y cuerpo técnico se encuentran muy molestos y el ambiente se pone cada vez más denso. Gonzalo Plata debería buscar su salida inminente, porque esto también influye a que la fanaticada también se enoje con el ecuatoriano. El Real Valladolid se está peleando con el tricolor. El tricolor no debió haber dicho eso. Pero creemos que desde la institución tampoco debían hacer pública su situación. Ambos cometieron errores, y lo único que hace es que su relación siga complicándose. Gonzalo Plata quiere salir, y el Real Valladolid no está contento con que vaya diciendo por todo lado su deseo. Si ambos empiezan a molestarse, sería una crónica de una muerte anunciada. Entonces lo mejor para el ecuatoriano a futuro es buscar nuevo club. Lástima que todo acabe de esta manera. Más aún cuando Gonzalo Plata fue tan importante para el ascenso del Real Valladolid y la fanaticada le tenía. Mucho cariño, actualmente todo eso se está acabando. ¿Y qué opinas de todo esto? ¿Crees que Gonzalo Plata debe irse del Real Valladolid? ¿O crees que debe salir a pedir disculpas públicas por sus declaraciones para que el ambiente en el equipo? Blanquivioleta se calme un poco te estaremos leyendo. Sin más este ha sido el video de hoy. Quiero agradecerte por todo el inmenso apoyo que está. Recibiendo este canal, ya somos más de 25 mil suscriptores. Una auténtica locura para el poco tiempo que llevamos. Seguiremos trayéndote contenido diario del fútbol ecuatoriano, así que esperamos tu apoyo. Síganse suscribiendo para seguir creciendo en esta hermosa comunidad. No olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Te deseamos muchísimos éxitos en todo lo que hagas y nos vemos en una siguiente ocasión. Un saludo. Adiós.